Con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenidos César, ¿cómo estás? Qué gusto Jorge, como siempre. Bien, tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tener al ingeniero Roque Benavides, presidente de directorio de Minas Buenaventura, para hablar de varios temas importantísimos en esta coyuntura. ¿Y qué más tenemos, César? Bueno, las entrevistas que pudimos realizar en Perú 1035, Convención Minera, a Leandro García, de Buenaventura, a Carlos Discanseco, del Instituto Ingeniero de Minas, del Perú, Jaime de Altaos, conocido periodista y antropólogo, y a Pablo Bryan, un experto en gestión social. Así es, un programa súper variado. Pero antes de empezar el programa, quiero compartir con ustedes la encuesta de la Semana de Rumbo Minero. Adelante, por favor. Ahora presentamos los resultados de la encuesta hecha en el Twitter de Rumbo Minero. A la pregunta, ¿considera usted que la elección de nuevas autoridades regionales y municipales podría acrecentar los conflictos mineros? Sí, 68.1%, no 31.9%. Bien, ahora los dejamos con las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. PINCA Resources Limited anunció los resultados de cinco perforaciones en el programa de perforación en curso para el 2022, en el proyecto Ayahuilca, ubicado en el centro de Perú. Los resultados informados corresponden a tres pozos de extensión de recursos en Ayahuilca Sur, A22, 192, 194 y 195, y dos pozos de exploración en Ayahuilca Central, A22, 190 y 191. Los resultados están pendientes para dos pozos, A22, 193 y 196, y el octavo pozo del programa, A22, 197, está en proceso. La exploración de sulfuro de cobre continuará dentro de la huella operativa de la zanja. Así lo anunció la compañía de minas Buenaventura. Como parte de los resultados del tercer trimestre desde el 2022, por producción y volumen vendido. La minera recordó que, como se anunció anteriormente, la producción a cielo abierto de Pampa Verde concluirá a finales de octubre de 2022. Sin embargo, la lixiviación continuará en el PAD San Pedro de la zanja mientras sea rentable. Muchas gracias a la compañía de Pampa Verde por las principales noticias mineras de la semana. Ahora nos encontramos con el ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de Minas Buenaventura. Roque, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias. Siempre grato estar contigo, Jorge, y con César. Gracias. Hace unas semanas en Perumín tuvimos al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hablando a los inversionistas nacionales y extranjeros pidiendo confianza en el Perú. Sin embargo, a los dos días de ello, pide que se revise el permiso de agua de Quellaveco. Una inversión ya lanzada, una inversión ya con todas las de la ley. Y realmente el gobierno a veces tiene, no a veces, varias veces, tiene estos dobles discursos que piensan que los inversionistas no se dan cuenta de ello. Creo que es importante resaltar el lenguaje corporal que significó la presencia del presidente del Consejo de Ministros, de la ministra de Energía de Minas y del ministro de Economía. Ese es un buen mensaje. Yo aprecio que este gobierno pareciera que quisiera cambiar. Sin embargo, muy bien lo dices, a los dos días se discute un tema de permisos de agua que entiendo que de alguna manera dentro de nuestra sociedad lo han judicializado. Y acá parece que tenemos demasiados abogados que no tienen otra cosa que hacer que judicializar los temas. Yo creo que un proyecto de 5.500 millones de dólares, obviamente que tiene todos sus permisos en regla. No, no, no se puede uno lanzar a hacer un proyecto, una inversión de 5.500 millones de dólares sin tener todos los permisos. Tanto es así que la ministra de Energía y Minas ha salido a decir que Quellaveco tiene todos sus permisos. Entonces, acá hay un tema de legislación, de entrabamiento entre distintas instituciones del Estado que creo que tenemos que enfrentar. Esto no puede suceder cuando ya Quellaveco está en las pruebas, quiere decir que ya terminó la construcción, están probando la planta concentradora. Y entonces, que hoy día se discuta si va a poder tener agua o no, la verdad es que es risible el tema. Es vacilación, entrampamiento, a veces por decisiones de niveles burocráticos más bajos, pero al mismo tiempo, Roque, hay mucha mitología en torno a qué tipo de agua es la que estás usando para que se pueda mantener operativa Quellaveco. Tú que conoces bastante la topografía, sobre todo de la zona, me gustaría una explicación de tu parte. Si realmente hay una afectación real a las aguas. Titire, que es el río que están utilizando, ya se hablaba que tenía boro, que tenía arsénico, no consecuencia de actividades mineras, sino obviamente por el discurrir del tiempo. Explícanos y explícale al público un poco eso. Yo me siento muy orgulloso de poder decir que conozco los 24 departamentos del Perú y que producto de mi trabajo de tantos años en Buenaventura, he conocido mucho la sierra y conozco la región de toda la cuenca del río Tambo, que es una cuenca muy grande. Y creo que tenemos que entre peruanos, como decía don Ramiro Peralé, no ser enemigos entre nosotros. Podemos tener discusiones, podemos tener puntos de vista distintos, pero no podemos ser enemigos. Y en el Perú el agua le pertenece a todos los peruanos, no solamente a la región Puno, a la región Moquegua o a la región Arequipa. El agua que viene del río Titire, donde se han construido obras para poder traer esa agua por creo que una distancia de entre 35 y 50 kilómetros. Y todo eso ya está hecho con mucha anticipación. Tú muy bien has dicho, toda esa región de Moquegua, de las zonas altas de Moquegua, tiene boro y entonces el boro tiene la característica de que cuando hay poca agua se concentra el boro. No sucede eso con todos los metales, pero con el boro se concentra. Y entonces lo que hay que hacer para evitar que haya boro para los agricultores que les hace daño a sus cultivos, es hacer grandes reservorios. Un reservorio que permita regular las aguas y que eso diluya la cantidad de boro. Quiero decirte que el río Tambo tiene el 85% del agua de lluvia de todos los años que termina en el mar. 85%. O sea, no se usa. Se utiliza solo 15% del total de agua de lluvias. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo solucionamos eso? ¿Desalinizando o evitando que el agua dulce se convierta en agua salada? Es lo lógico, esa es la solución ingenieril. Eso se cae de maduro, pero resulta, nuevamente regreso al entrabamiento legal, cuando se plantea la construcción del reservorio de Paltiture en el límite entre Puno y Moquegua y las aguas discurren hacia el río Tambo, resulta que esto está judicializado. Que los puneños dicen que el agua es de Puno y que por lo tanto no se puede construir un reservorio. Y los moquehuanos dicen, pero si el agua discurre hacia Moquegua. El agua tiene que ser tratada como política nacional, no como política regional. Y entonces entender que el agua es de todos los peruanos y que lo que necesitamos realmente es hacer obras hídricas, de retener esas aguas a ese nivel, a 4.500 metros de altura, que nos permitan tener más agua durante más meses, que beneficie a los agricultores, a los ganaderos, que podamos generar energía hidroeléctrica. Pero es una cuestión elemental. Pero pareciera que acá tenemos que judicializar todo antes de ir a la lógica que nos lleva la ingeniería. Ahora, Roque, Cajamarca, Moquegua, Cusco y Piura se van a segunda vuelta electoral, según resultados de la OMP. Zonas mineras, zonas donde lamentablemente también han pasado a segunda vuelta, en algunos de los casos, gente antiminera. ¿Qué le podrías decir a esas poblaciones que tienen que evaluar la importancia de los recursos de la minería? Yo le diría a los candidatos dentro del curso democrático que tenemos que tener, porque creemos en la libertad democrática. Por supuesto. Nosotros no discutimos ese tema. Y en ese sentido, si el pueblo de esas regiones ha votado por esos candidatos, bueno, invocar a esos candidatos a que sepamos dialogar. Dialogar no es pactar, también lo decía don Ramiro. Y creo que es importante que entre peruanos podamos dialogar y llegar a consensos. Creo que ya hemos perdido suficiente tiempo. Cuando se habla de que hay posibilidades de terminar en una recesión a nivel mundial, y el Perú no va a ser la excepción. Bueno, nosotros tenemos que jugarla anticíclica. Tenemos que hacer más inversiones para generar más actividad económica, para compensar esa posibilidad de una recesión internacional. El Banco Central acaba de subir las tasas de interés referencial, lo cual quiere decir que dentro de la política macroeconómica lo que quieren es enfriar la economía. Y eso podría devenir una recesión. Lo que quieren es evitar que haya inflación, pero eso podría terminar en recesión. Y eso sí nos preocupa, porque ahí sufrimos todos. Sufre el empleo, sufre la inversión y, por supuesto, sufre el país. No solamente el BCR, sino la FED de los Estados Unidos ha aplicado estas medidas contracíclicas y realmente preocupantes. Por contener la inflación vamos a inducir la recesión. En todo este panorama y, sobre todo, de crisis política que estamos padeciendo, Roque, ¿qué es lo que avizoras tú? Debe ser el próximo paso de una administración más o menos solvente en el Perú en el manejo de los temas de minería. ¿Qué paso se debe dar? Yo no soy economista, creo mucho en don Julio Velarde, creo que es un lujo de presidente del Banco Central. Me impresiona el ministro de Economía actual. Yo creo que Urburneo está demostrando seriedad en el manejo y ojalá que sea muy exitoso en beneficio de todo el país. Pero yo sinceramente creo que la solución es poner en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance. La inversión, la inversión. ¿Cómo se crea el empleo? Con más inversión. Y no crea el público, que estoy hablando solamente de la minería, la economía no es, pues, casilleros estanco. Si es que hay mucha inversión en minería, también hay inversión en todos los eslabonamientos hacia atrás, en la industria minera, todos los proveedores, los contratistas, los contratistas de construcción, los contratistas de alimentos. Y la recaudación fiscal, sobre todo. Y la recaudación fiscal que permite que la inversión pública también pueda reactivarse. Yo creo que hoy día el Perú, más que nunca, tiene que promover las inversiones. Esto de Quellaveco y esto del agua y esta discusión a la hora nona, si es que va a tener el derecho de aguas o no, es muy mala noticia. Y creo que lo que tenemos que hacer es promover más inversión. Y quiero insistir en algo que he dicho en este mismo canal, y es que cuando hablamos de inversión, no estamos hablando que los gringos van a venir a salvarnos. Estoy hablando de que el 80% de la inversión privada en nuestro país es inversión nacional, de peruanos, la micro, la pequeña, la mediana empresa. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de esa gente que se recursea, esa gente que la está pasando mal después de la pandemia y que tenemos que salir adelante. Yo lo digo con una voz casi de frustración, porque me da la impresión de que a veces nuestros políticos creen que pueden seguir jugando a la política, seguir jugando a la judicialización de los problemas, cuando en el fondo aquí hay que tomar decisiones para sacar adelante todo lo que podamos poner en valor. De acuerdo. Bien, Roque, muchas gracias por estar en Rumbo Minero. Esperamos tenerte en otro momento para ir viendo cómo se mueven las cosas en el sector minero y en general. Y gracias por venir. Bueno, yo los felicito y quiero solamente decir algo que me ha impactado mucho del Perú Min. Tú lo mencionaste al comienzo. Eso no parecía una feria minera, parecía una feria de tecnología. Y la innovación y la tecnología son fundamentales. Casi, casi tanto como la inversión. Porque lo que necesitamos es, en esta era digital, subirnos al coche, a la ola, cerfear la ola de la innovación y de la tecnología. Y eso lo que podría llevarnos es a ser un país de primer mundo. Muchas gracias. Bien, fue Roque Benavides. Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. ¿Listo? Bien, ahora nos enlazamos con Nueva York, con José González, por supuesto, en el bloque de América Mining, para hablar un tema bastante, un par de temas bastante interesantes. Vamos a hablar sobre lo que es Ucrania y el petróleo y Argentina. Bienvenido nuevamente, José, ¿cómo estás? Encantado, Jorge, un placer. Un gusto de verlo siempre. José, la intensificación de las hostilidades de Ucrania y las protestas en Irán, que amenazan acaso con una revolución, están presionando nuevamente los precios del crudo. Más aún cuando la OPEC anunció un inesperado recorte de la producción de dos millones de barriles diarios entre sus países miembros. ¿Qué implicancia tienen estos eventos en las cotizaciones del crudo? Es así, Jorge, el inesperado escalamiento en las hostilidades de Ucrania, donde los ucranianos han recuperado terreno en el sur, mientras que Rusia declara esas mismas zonas y territorio ruso, junto a las crecientes y constantes protestas en Irán, están creando renovadas expectativas en los mercados energéticos. El presidente Joe Biden había visitado Jeddah a mediados de julio en Arabia Saudita, buscando aliviar las tensiones con la monarquía saudí a fin de que el país aumentara su producción de 11 a 13 millones de barriles. Hace una semana, sin embargo, la OPEC sorprende al mercado internacional recortando la producción en dos millones de barriles, con lo cual va a ser efectivamente 900 mil barriles diarios, porque la OPEC está retrasada en sus objetivos de incremento en la producción. Lo que hace que el precio del crudo subiera 5.4% en el momento del anuncio de 93 dólares a 98 dólares el barril, luego de que llegara a su nivel más bajo este año, a 83 dólares el barril. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz Bin Zalman Al Saud, dice que la medida se tomó no por acuerdos con Rusia ni boicor a Occidente, sino porque se están preparando en función de los aumentos de las tasas de interés y la recesión que viene, anunciada por el Fondo Monetario Internacional esta semana en su reunión de otoño, y que están protegiendo el precio hacia adelante. Lo cierto es, como pregunta, es que hacia fines del año los contratos a futuro del BRIN se transan en 93 dólares el barril. Si nos proyectamos octubre del próximo año, 82.48, 76.89 en el 24 y 73.68 en el 25. Eso que nos dice, que el nuevo plato promedio en el precio del petróleo es 84 dólares el barril, comparado a 59 dólares entre 1976 y del 2022. José Telán, por otro lado, que es la agencia de noticias oficial de Argentina, ha señalado que al año 2025 este país podría pasar al segundo puesto en, por lo menos, producción de litio, este importante recurso mineral, después de que haber estado en el cuarto lugar luego de Australia, de China y de Chile. Hace pocos días el diario Gestión editorializó que el Perú está excluido de este triángulo constituido por Argentina, Bolivia y Chile. Pero, ¿en qué se basa esta proyección que hace la agencia oficial de Argentina? ¿Realmente el salto en el litio de este país va a ser muy grande? Es correcto, César. Telán apunta que hay 10 proyectos en marcha en Argentina en distintas etapas de avance que permitirían al país incrementar su producción a 262 mil toneladas anuales en el 2025 convirtieron en el segundo productor del mundo después de Australia. Hay que subrayar que Argentina es el único país de los productores de litio en América Latina que no está proponiendo estatizar el mineral ni crear empresas conjuntas como Bolivia, México o Chile. Y como señalas, en el Perú estamos atrasados en el desarrollo. En Argentina hay dos depósitos, proyectos en operación comercial de litio importantes. El salar de Olaros en Jujuy, que es de la Australia, Alkem, y Fénix en Catamarca, que es del IBE de los Estados Unidos. Esas dos operaciones hacen que sea el cuarto productor con 60 mil toneladas de carbonato de litio de exportaciones para el 2022. Argentina contempla en esos 10 proyectos la ampliación de esos dos proyectos, ocho en construcción, además que tiene 35 proyectos en etapa de factibilidad, prefactibilidad, evaluación económica y preliminar y exploración avanzada. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Secretaría de Minería Argentina también contempla que los precios van a asistir a esta producción argentina. Hay que recordar que el litio se transa no en mercados públicos, sino en contratos privados, que han subido de 7 mil dólares la tonelada de carbonato de litio en el 2020 a 70 mil dólares actualmente. Y hay que subrayar, además, que el ciclo de litio es muy corto comparado al dos metales y minerales. Dos a tres años para desarrollar un proyecto y tres años para llevarlo a su producción comercial. Todos estos proyectos involucran también parques solares y plantas de procesamiento con una inversión total de 4 mil 801 millones de dólares. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, José, como siempre, y esperamos tenerte la próxima semana. Encantado. Un abrazo. Tenías algo que mencionar, ¿no, César? Así es, Jorge, como siempre, presentar el bloque del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Un nuevo capítulo en la historia de Perú Min se ha escrito gracias a todos ustedes. Gracias a ti, trabajador minero, a tu vocación y compromiso por construir un Perú mejor. Es así como nuestro sector ha sumado resultados extraordinarios para el Perú en los últimos 20 años, siendo el principal motor de la economía nacional. Se han invertido 70 mil millones de dólares, permitiendo dar trabajo a más de 1 millón 879 mil peruanos. Y con los más de 152 mil millones de soles recaudados por el Estado, se ha logrado la ejecución de miles de obras públicas. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido con la disminución de la pobreza en 13 puntos porcentuales. El mundo nos puso nuevos retos y los hemos asumido como parte de nuestro ADN. Por eso, no dimos ni un solo paso atrás. Y cuando el país nos necesitó, estuvimos ahí. No solo llevamos oxígeno, llevamos esperanza, no solo llevamos educación, llevamos futuro. Actualmente, el Perú tiene una oportunidad única de poner en valor su riqueza mineral aprovechando la alta demanda de minerales requeridos para la transición energética global. Para eso, contamos con una cartera de proyectos que representan una inversión de 53 mil millones de dólares hacia el 2031. Con el desarrollo de estos proyectos, se podrían generar 3.9 millones de puestos de trabajo adicionales, recaudar 85 mil millones de soles en impuestos para más obras públicas y contribuir en la reducción de la pobreza en 14 puntos porcentuales. Si bien estas cifras son importantes, lo más trascendente es lo que se hace con ellas. Por eso, nuestro objetivo es verlas convertidas en hospitales, colegios, carreteras, servicios de agua potable y saneamiento y más obras que los peruanos necesitan. Para ello, debemos multiplicar nuestras propuestas y acciones con un único objetivo, alcanzar la prosperidad para todos los peruanos. Se trata de impulsar iniciativas con miras a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, en los que ya venimos trabajando sin descanso, con cada una de nuestras acciones. por eso, adoptamos estos desafíos como una manera de vivir la minería en el país. Hagamos realidad los sueños de muchos peruanos que sin duda creen en la posibilidad de un país desarrollado y lleno de oportunidades. sigamos trabajando juntos en la construcción de un Perú mejor. Bien, como habíamos anunciado, vamos a presentar a continuación el bloque de Perumín, las entrevistas que hemos tenido en Arequipa y vamos a tener, entre otras personas, a Leandro García, gerente general de Minas Buenaventura, compañía de Minas Buenaventura, Carlos Descanseco, por supuesto, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿A quién más vamos a tener? Así es, Jorge, tendremos también a Jaime de Altaos, un reconocido periodista, antropólogo, además de profesión, que abarca siempre en la ampade a una interesante plataforma de los temas mineros y también a Pablo Bryan, quien es un consultor independiente en gestión social y que participó en Perú en 35 Convención Minera en una interesante mesa sobre la conflictividad social. La verdad que resulta muy interesante. Así es. Bien, entonces, los invitamos a continuación a poder observar y ver estas entrevistas en el bloque de Perú Min. Adelante. Para Rumo Minero nos encontramos ahora con Leandro García, gerente general de compañía de Minas Buenaventura, hablando, Leandro, acerca de todos los aprovechamientos que podemos hacer en materia de recursos humanos, tecnológicos, las expectativas que en un mundo que ha cambiado definitivamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19, tiene muchos desafíos todavía que vencer. Efectivamente, César. Y el desarrollo minero, en verdad, nosotros somos pujantes en ir desarrollando minas. Nuestro país tiene una cartera de proyectos de 56 mil millones de dólares pendientes. A la expectativa, digamos. Ese monto de dinero, esas inversiones no están, no tienen mucha paciencia, no esperan tanto tiempo. Nosotros, como país, deberíamos darles las facilidades suficientes para captar lo mayor posible de ese capital. Si no, ese capital, nosotros no somos el único país minero del mundo. Está Chile al costado, nada más. Ahora, hablando de posibilidades, de oportunidades, de facilidades, San Gabriel es uno de los proyectos más importantes que tienen cartera ahora Buenaventura y nos gustaría saber en qué fase se encuentra y qué expectativas hay para su salud. Bueno, San Gabriel ya empezó la construcción, está un poco parada por unos reclamos pequeños que hemos tenido, digamos, tenemos toda la confianza de que esto se va a superar muy pronto y que vamos a volver a la construcción en un mes, un mes y medio, de todas maneras. Cuando haya todas las dudas de estas localidades que tienen alguna duda de si van a tener impacto o no van a tener impacto, van a poder liberarse de esas dudas y nosotros continuemos el trabajo. Andro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura, muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Continuamos. Carlos Descanseco, gerente general del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, se encuentra aquí con nosotros en Rumbo Minero y es un placer como siempre recibirlo y dialogar brevemente acerca de lo que venimos observando, esta dinámica tan interesada además de los participantes en la Perú 1035 Convención Minera en cada una de las plenarias yo diría cada una más exitosa que la otra en cuanto a abrirnos realmente la visión de lo que está pasando con la minería. ¿Cómo juzgas tú este aspecto? Gracias César, en principio, a ti Adigama por esta entrevista y yendo directamente al tema que planteas efectivamente, creo que el trabajo que se ha hecho para este Perú Min, el diseño de las conferencias el diseño del propio Perú Min y este Min ha sido muy importante las conferencias son magníficas de primer orden a nivel global ya la hemos visto hemos tenido varias respecto a temas nacionales temas internacionales casos específicos tenemos la cumbre también de diversidad e inclusión tenemos la cumbre del agua tenemos el tema de energía tenemos las discusiones sobre política económica interna y lo más interesante que podemos rescatar de todo esto es por un lado como ya hay la sensación cada vez mayor de la importancia de la minería tanto en el público como en los políticos la minería se comienza a presentar como una de las actividades más importantes reconocidas ampliamente por estas instituciones y por otro lado en términos de las empresas mineras también comienzan a desarrollar el compromiso para el desarrollo del territorio una cosa muy importante y en donde se tienen que ver cada vez más involucradas creo que esos son dos elementos bien importantes de otro lado la feria que hay creo que también muestra cuán significativo es el aporte de las empresas proveedoras a la minería nosotros estimamos que la minería es un 10% del PBI y tenemos un 4% adicional que viene de proveedores que creemos que todavía es pequeño porque en el caso de Australia esto llega a 10% entonces el sector minero te puede explicar hasta el 20% del PBI directo y por proveedores en Perú te puede explicar hasta el 14% pero creemos que tenemos la capacidad de ir a niveles más altos Carlos Carlos de César de la comunidad de la comunidad del Instituto Ingeniería de Minas de Perú estuvo aquí en Rumbo Minero muchísimas gracias Carlos y tendremos una próxima oportunidad gracias a ti César Seguimos. No, no, es que tampoco estamos hablando del presidente de la República. A ver, parece que no hay una información concreta, señor. Estamos hablando del presidente de la República. Estamos hablando de un problema que ha ocurrido en que en margen con la Junta de Historia que han comprado los organizajes de una empresa y lamentablemente no ha llegado y están reclamando a los agricultores porque también no se conoce mucho a esta empresa. No se le está echando la culpa al presidente de la República. Hay un poquito de disimulación sobre esto. Pero los agricultores del Valle de Sojes están muy claros sobre lo que está ocurriendo. Aquellos que están pidiendo que es transparente esta compra, y se va a conocerles sobre el contacto y por qué la limón. Porque ellos no saben que se sienten por un canto de franco para la población o más del producto. Y es que es una compra, una cosa que tiene que ver con temas directamente del Estado y con otros temas. Así el tema de por qué la gloria no llega a encontrar lo que han hecho y que debe llegar más antes son los que están preocupados. Buscar el dinero y ya están pensando que lo que les puede dar mentira. Es mejor que les diga la vida, a los adolescentes y se resuelve a su realidad. A la vez, no hay nada de la revista de la República. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el canal. Gracias a los amigos, con el suyo y con el suyo, con el suyo y con el suyo. ¿Qué es lo que tenemos que visitar? Sí, es que... ¿Qué es lo que tenemos que visitar? Como minero se complace en presentar ahora a Pablo Obrayan, quien es un experto en recursos naturales y trabaja para la empresa consultora ERM, fuera de que es un estimado y apreciado colega de tantos años. Pablo ha participado en esta mesa acerca de la conflictividad social, donde se dijo que incluso el enunciado estaba mal planteado que debió llamarse de convivencia, en fin ha sido muy rico el debate, pero me llama la atención que no haya un indicador válido para todo esto, el alto nivel de intermediación que a veces tienen los conflictos es decir, no solamente existe la demanda social, que obviamente puede ser muy legítima sino también, de repente como tú lo mencionaste, es azuzada por autoridades, o por gente que viene incluso de los entornos más alejados de la zona de influencia minera ¿qué piensas tú al respecto? Estoy de acuerdo parte de este afán rentista es la necesidad de buscar aliados o gente que te asesore o que te permita poder conseguir lo que buscas que es en este caso un mayor recurso, entonces obviamente ahí hay toda una parafernalia detrás, toda una serie de personajes a los cuales se recurre y se utilizan para conseguir o manifestar esta esta farnetista y los alcaldes son justamente actores tan importantes porque ellos a veces buscan a los dirigentes para conseguir que se les aprueben determinados proyectos o les den más recursos o incluso que estos proyectos no pasen por el el circuito el circuito de inversión pública, ¿no? Entonces acá lo que vemos es una instrumentalización de la protesta para conseguir otro tipo de fines a los que yo les he llamado fines rentistas entonces eso es creo yo lo que está mandando actualmente la conflictividad entonces lo que estamos haciendo es tanto la política pública también aquí hay que hacer una crítica a las empresas mineras las empresas mineras introducen este tipo de mecanismos como este también digamos la propia falta de potencialidad productiva de las regiones que no hay otra salida ¿no? o sea tú en no sé pues en Kuninico por ejemplo que ahora están de boga vas a encontrar qué oportunidad de desarrollo productivo vas a encontrar ahí para poder digamos tener una vida con comunidades etcétera muy poca entonces no te queda otra no te queda otra o sea por eso yo lo que digo que este este afán rentista esta conflictividad es una conducta racional económica que que surge ante determinados condicionamientos los condicionamientos son estos estímulos desde la política pública o estos estímulos desde la gestión o de responsabilidad social que a veces también es empujada por la política pública como con el tema este de los estudios del pacto ambiental etcétera hacia eso debiéramos ir afinando digamos y mejorando la legislación para eliminar estos estímulos perniciosos ¿no? que también se traducen por ejemplo corrupción etcétera ¿no? o sea por ejemplo si la distribución del canon este es solamente por la cercanía al proyecto minero ahí vas a tener un problema serio de este después de que todos el entorno va a querer pues estar ahí ¿no? entonces estás generando tú mismo tus propios problemas Pablo Brian estuvo con nosotros aquí en Rumo Minero una postura absolutamente clara y muy reconocida además por el auditorio que ha participado en este encuentro acerca de la conflictividad social continuamos en Rumo Minero con Perumín 35 Convención Minera interesantes entrevistas lo que dice Leandro García sobre San Gabriel bueno ahí está el proyecto y creo que con cierto optimismo como debe ser y también Carlos Escanseco hablando por supuesto como decías tú con el vaso ve el vaso medio lleno ¿no? y que sus principales voceros como en este caso Carlos Descanseco gerente general del Instituto Ingeniero de Minas lo aprecia y Jaime de Altao bueno que le da su jalón pequeño jalón de orejas a los empresarios también para que de repente adopten otra perspectiva en realidad de la problemática que ellos están pasando y Pablo Brian que hace una justa ubicación del problema de la conflictividad social cuando está intermediada por sobre todo alcaldes y personas que dicen representar la voz de las comunidades y sin embargo lo único que generan es el retraso de estas comunidades en la zona de influencia minera así es bien vamos ahora a una pausa comercial y regresamos el grupo Digama presenta la conferencia anual Perú Mining Business 2023 el evento imprescindible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero el análisis y panorama nacional contará con la participación de los más destacados economistas del país como Luis Miguel Castilla Elmer Cuba Diego Macera y Gonzalo Tamayo y en el plano internacional con Alicia García Herrero economista y jefe para Asia Pacífico en la Texas y José González analista de CNN asimismo tendremos un almuerzo minero networking presentación de líderes mineros y la cartera de proyectos y ampliaciones 2023 2024 no te quedes fuera e inscríbete en la gran conferencia anual Perú Mining Business a realizarse este 25 de noviembre en el Hotel Marriott mayores informes al correo conferencias arroba pmb.com.pe A continuación vamos a ver el bloque de los proveedores mineros En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero Bien Ahora en nuestro bloque de proveedores mineros nos encontramos con el señor Julio Enrique Hernández el gerente general de Atlas Copco y dándole la bienvenida al señor Hernández quisiera preguntarle cuál es el portafolio de productos que brinda su empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales para lo que resta del año Muchas gracias por la invitación Atlas Copco tiene cuatro áreas de negocio principales técnicas de aire comprimido técnicas de vacío técnicas industriales herramientas industriales y técnicas de poder o power technique En aire comprimido nosotros brindamos todo lo que es equipos de aire comprimido y soluciones de aire comprimido y también la parte de servicio postventa en vacío los equipos y servicio en industrial technique ofrecemos el suministro de las herramientas eléctricas y neumáticas y el servicio postventa y en power technique todo el suministro de equipos portátiles para la construcción el foco nuestro es compresores de distintas presiones y rango de poder tecnologías variadas y el foco nuestro es eficiencia energética e instalaciones verdes los objetivos comerciales para lo que resta del año es continuar siendo los líderes del mercado en el suministro principalmente de soluciones de aire comprimido en equipos y en servicio postventa y desde luego incrementar nuestra presencia en algunas zonas mineras donde tenemos potencial de crecimiento precisamente en ese aspecto Julio Enrique podría quizás precisarnos cuáles son los planes de inversión y de expansión nacional por supuesto a nivel internacional también y cuál es el porcentaje de participación que tienen en el mercado minero correcto Atlas Copco es una empresa mundial desde Lima nosotros atendemos los mercados de Perú y Bolivia tenemos un plan de expansión en la zona norte en Trujillo específicamente con nuevos distribuidores y con adicional personal de venta y de servicio también tenemos un plan de expansión muy importante en el sur en Arequipa donde estamos inaugurando una nueva sede donde tenemos oficinas área de servicio área de almacenamiento y estamos inaugurando una nueva sede en Santa Cruz de la Sierra donde hemos tenido una presencia hace muchos años pero estamos mejorando nuestra presencia allá y en términos de equipos y servicio pues estamos trayendo las últimas tecnologías estamos trayendo específicamente generadores de gases industriales de oxígeno y de nitrógeno con nuevas tecnologías para aplicaciones como la lixiviación con cianuro fundición y refinería para generadores de oxígeno inflado en neumáticos en el caso de los generadores de nitrógeno y todas las tecnologías para digamos tener eficiencia energética conectividad y optimización plantas inteligentes planes de servicios especializados servicios técnicos especializados repuestos originales y lubricantes toda esta es la inversión que estamos haciendo para invierno en el mercado de acuerdo ¿cuáles son las principales fortalezas que tienen ustedes y en comparación a su competencia? sin lugar a duda el tema de innovación y tecnología Atlas Copco tiene un equipo tiene su planta de producción principal en Bélgica para el tema de compresores y allá tenemos un equipo de investigación y desarrollo de más de 300 personas nos enfocamos en todo el tema de eficiencia energética hay un producto específico que son los compresores de velocidad variable que permiten ahorrar hasta un 60% del consumo eléctrico y en unos en una época como esta donde tenemos incrementos en las tarifas de energía eléctrica pues somos el socio para que las compañías puedan reducir su consumo energético y su huella de carbono también el tema en innovación tenemos el tema de conectividad nosotros estamos en la industria 4.0 tenemos equipos de monitoreo remoto y conectividad que integra protocolos de comunicación o PCUA a los compresores que nosotros vendemos en la industria de acuerdo igualmente yo creo que y finalmente el tema de la competencia de nuestro personal tenemos una academia en Lima donde nosotros formamos a los técnicos a nivel latinoamericano en las competencias requeridas para darle servicio a los equipos señor Hernández muchas gracias por estar con nosotros lo esperamos en otro momento en Rumbo Minero muchísimas gracias por la invitación bien vamos a pasar ahora a la bolsa de trabajo del sector minero gracias a la Headcounter CURAC CURAC RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV indicando en el asunto el puesto al que postulas empleoencanada empleoencanada arroba curac punto com punto pe bueno hemos llegado al final del programa César importante muy importante lo que nos menciona Roque de Navidad es con respecto a la propiedad del agua o sea hemos escuchado muchas veces lamentablemente en muchas poblaciones hablar de que esta es mi agua esta es nuestra agua no se trata de que vamos a contaminar ni que se va no se trata de además solucionar el problema principal que es el 85% en muchos lugares del Perú se deja que el agua discurra al mar se pierde totalmente estamos peleándonos por el agua cuando realmente lo que se tiene que hacer son represas totalmente los reservorios como dice lo que disuelve el contenido del boro y que permite un uso adecuado entonces es una idea que está puesta sobre la mesa que no se utiliza porque se genera es profesamente conflictividades no por reclamos de la comunidad sino repetimos por intermediarios como lo ha dicho Pablo Bryan en el programa que siempre van a existir intereses políticos intereses ideológicos y por supuesto intereses subalternos hasta dolosos como ya se ha demostrado hasta la asociación eso es lo que deben construir los gobiernos con el canon también obras por impuestos de las empresas hay que empezar a construir algo que pueda reservar el agua para los momentos de sequía y no tener estas peleas porque la minería es la que está sacando adelante el país es la única palanca que tenemos por el momento tan crítico que además políticamente estamos viviendo además el especial de Perumín el bloque Perumín muy interesante en las entrevistas creo que se ha hecho un gran trabajo por el lado del grupo Digama y por supuesto César un gran trabajo en las entrevistas así que creo que hemos cubierto muy bien todo lo que ha sido Perumín quería mencionarles a continuación no se olviden el twitter de rumbo minero la pregunta como todas las semanas nuestra pregunta de encuesta es ¿considera usted que el gobierno tiene la intención de parar la operación de Quellaveco? ¿sí o no? ¿cuál es esa respuesta? puede usted entrar al twitter de rumbo minero y entrar y poder tomar una decisión si sí o no considera esta pregunta bien a continuación viene el programa Perú Construye para hablar de infraestructura y construcción no se lo pierda siempre muy interesante en lo que es minería estamos ya terminando y ahora venimos con ustedes en unos minutos para construir muchas gracias